Bueno muchachos, recién recibí un video de uno de los primeros compradores de las Tryout Keys. Yo siempre cuando fabrico cosas, intento ir con cautela y decirles que son herramientas de anexo, que las tienen que probar, etc. Porque es así, nada es mágico y no abre todo. Pero bueno, tengo que decir, que es la primera vez que digo esto, que ya lo digo más convencido esta vez, que las Tryout Keys son un caño, son un caño. Así que están andando espectaculares. Así que bueno, nada, les mando saludos grandes y les mando el video para que le echen un vistazo. Probando las Tryout Keys. Ahí es la primera vuelta. Ya se acaba la puerta. Y ahí viene la primera vuelta.